Técnico de Rayados, Sergio Treviño de Fox Sports. Gracias, Emerson. ¿Cómo estás, profe? Sergio Treviño de Fox Sports. Buenas tardes. Dos preguntas, si me permites. La primera, sobre los seleccionados rayados ayer, ¿qué te pareció la actuación de Gallardo y de Víctor Guzmán? Y la segunda, profe, con respecto a la indisciplina, por decirlo de alguna manera, de Funes Mori, cuando reclama, reclama, reclama y le sacan la roja. Si esto podría ser algún tipo de problema para los juegos que siguen en la liguilla, que se vuelva algo común. En el primer punto que me toca, no alcancé a ver el juego, tuve algunos compromisos y no me dio tiempo de poder observar. No sé cómo participaron. Lo bueno de esto quiere decir que terminaron bien, cuando menos sin lesión, eso es lo que me interesa. No sé si van a estar para el partido, eso también no lo sé, hay que ver qué tanta fatiga pueden traer. Y lo otro, yo creo que eso son reacciones normales que tiene un jugador, mientras no les falta el respeto en un momento y se dirijan al árbitro de una forma correcta, yo creo que no hay ningún problema. Pero es algo que debemos estar tocando nosotros internamente y que tenemos que cuidar mucho para evitar cualquier suposición que se pueda tener. Vamos a ir en orden de cómo levantaron. Erick, Diego y después José Luis. Gracias, Emerson. Buen día, profesor Bucetich. Erick González para Canal 6 Deportes. Después de estas dos derrotas consecutivas que ha tenido el plantel contra América y contra Santos, ¿qué tanto le ha ocupado el hecho de platicar con sus jugadores y tratar de no caer en ese bache, en esta recta final del torneo? Quedan dos compromisos, primero Mazatlán, después Pumas. Pero ¿qué tanto le ha ocupado hablar con el plantel para no caerse en esta recta final del torneo? Sí, estamos constantemente precisamente dialogando con el grupo, viendo lo que estamos haciendo o dejando de hacer. Y creo que en base a ese camino es lo que debemos de enfocarnos, analizando los partidos internamente. Nos hemos dado cuenta que hemos perdido por diferentes circunstancias del partido. Pero en ambos juegos el accionar, a pesar de que no ha sido el mejor, no el equipo ha trabajado bien. Así es que eso nos da como consecuencia estar analizándolo muy bien, los detalles que nosotros estamos teniendo y la conducta que debemos estar manejando dentro del terreno de juego. Una disculpa, Diego, Jesús y José Luis. Gracias, ¿cómo está, profesor? Diego Armando Medina, de TUDN. ¿Qué tanto le ocupa el que el equipo pueda llegar a la liguilla con dos triunfos consecutivos, profesor, después de lo que pasó con las dos derrotas, independientemente de las circunstancias? ¿Qué tanto le gustaría o cree que sea fundamental llegar a la liguilla con esa seguidilla de estos dos triunfos, los partidos que le quedan? ¿Y qué tanto cree que le pueda afectar las bajas para el día de mañana? Porque además de lo de Gallardo y Guzmán, que ayer jugaron los 90 minutos, pues el tema de Moreno, que se incluye a la de Funemor y lo de Mochis Cárdenas, son cinco bajas prácticamente en total. Sí, y todas por circunstancias distintas, ¿no? O sea, que no son ni estaban pensadas dentro de lo que es los argumentos para poder reemplazarlos. Sin embargo, creo que hay una plena confianza en todos los elementos que están dentro de la institución, hay una plena confianza en los que van a participar. Y en ese sentido, la intención de seguir jugando con la idea de salir a ganar. Lo creo que lo más importante es el buen accionar, que eso es lo que nos ocupa principalmente, y trataremos en base a ello mejorar y corregir todos los detalles que podremos tener. Gracias. Buenos días, profesor Jesús Carvajal, del periódico El Norte. Entonces, profe, más allá de que vienen de dos derrotas, pero bueno, siguen en el primer lugar y enfrentan a un equipo que numéricamente es el primero contra el último lugar, ¿cómo preparar a los muchachos para que no pudiera haber inevitablemente, a lo mejor, un exceso de confianza por ser el último lugar? Porque a veces se piensa eso, que es el último lugar contra el primero y ya se ganó el partido. Desde luego, es un punto de vista psicológico el que se tiene que estar trabajando, es algo que lo hemos dialogado, no nos vayamos con los datos, yo creo que nos tenemos que ir, que es un equipo de primera división, que es un equipo que tiene buenos elementos, porque tiene buenos elementos, tiene un buen técnico. Entonces, yo creo que tenemos que encauzarnos a hacer las cosas bien nosotros. Entonces, independientemente de la circunstancia de ellos, nosotros tenemos que trabajar con lo nuestro, con nuestra idea, con nuestros objetivos y con ese propósito de ganar. Gracias, buen día, profe. José Luis García de Avese Deportes. Dentro de esta racha o mini racha de derrotas, de descalabros, hasta cierto punto, también circunstanciales… Perdón, crisis. Crisis. ¿Cómo le llaman ustedes? Ah, mini crisis o crisis. A usted, bueno, aprovechándole… Tenemos una crisis de dos partidos, siendo el líder general. Es correcto, es correcto, digo, así es, en dos partidos. Pero, ¿qué tanto motivo o qué tanto de alguna manera les hace mantener el positivismo en el torneo, la charla que tuvieron o que han hablado con José Antonio Noriega, que ayer nos compartía un poco acerca de que los objetivos se mantienen y obviamente la búsqueda es el título? ¿Qué tanto esto también avala a los muchachos en cuestión del trabajo que se está realizando? Yo creo que se está trabajando constantemente con el grupo, se está haciendo análisis, haciendo autocríticas con los jugadores, permanentemente buscando precisamente cualquier solución. O sea, creo que todos los equipos que hay en el mundo, ninguno es invencible, que pueda ser invencible. Creo que todos tenemos errores, defectos, como cualquier equipo. Así es que lo que sí debemos de estar conscientes es de que debemos de corregir esos detalles. Si hay algún pensamiento o una mentalidad que no se acorde, corregirla también. Y en ese diálogo y en esa comunicación que es día con día lo estamos llevando a cabo, con la directiva, con el cuerpo técnico y, por supuesto, con los jugadores. Alex, Javier, Rubén y Víctor. Gracias, Marcos. ¿Cómo está, profe? Buen día. Alejandro Aguirre, Televisión Azteca. Profe, se ha mencionado en los últimos días después del partido contra Santos de un supuesto berrinche de Joao Rojas al no ser utilizado, al no ingresar a la cancha, cuando ingresa a la banca al final e incluso Héctor Moreno tuvo que por ahí tranquilizarlo. ¿Qué fue lo que pasó realmente, profe, para evitar que se siga hablando de pronto cosas que tal vez no son? No lo sé. ¿No hubo berrinche de Joao Rojas? ¿No hubo pasado nada? ¿Con quién? Pues con usted o simplemente por la situación de no haber entrado. Conmigo no ha habido ningún berrinche, ninguno. Y que yo lo sepa, no. No sé, un jugador normalmente puede salir enojado porque no participa, es muy común, es lo más común que puede haber, ¿no? Pero no, que exista algo así directamente conmigo, no, en lo más mínimo. Al contrario, hay una muy buena comunicación con Joao, siempre dialogo todos los días, ¿verdad? Entonces, no hay absolutamente nada en ese sentido. Gracias por aclarar, profe. ¿Qué tal, profe? Después de lo que ha pasado y con el paso de los días, que ustedes ya han visto la evolución del tiempo, de lo que pasó el sábado, el domingo, perdón, en el Gigante de Cero con la actuación del árbitro, seguramente ustedes han visto más videos, han visto el partido, ya hay una reacción de parte del club. ¿A usted cómo lo deja esto de lo que ocurrió con el arquero de Monterrey? No entiendo que puede haber jugadas accidentales en donde no hay la intención de lastimar a un compañero, pero al final de cuentas fue una entrada dura donde Luis Cárdenas termina con múltiples fracturas. ¿Cuál es el sentir de usted acerca de este tema del arbitraje? Porque, curiosamente, el día de hoy, cuando sale la designación, el árbitro del partido no está en el rol de los silbantes para esta jornada que está por disputarse. Bueno, evidentemente que uno cada vez que se pierde un partido y perdiendo las circunstancias, siempre sale uno inconforme, incómodo. Sin embargo, hemos analizado perfectamente bien todo y yo creo que ya la directiva se ha encargado a lo mejor de dialogar con quien tenga que dialogar, de platicar con la comisión de arbitraje, con la disciplinaria, con lo que tenga que hablar, lo que es la directiva. Ya nosotros nos dedicamos específicamente a lo deportivo y tratar de corregir cualquier cosa que nosotros podamos hacer. Creo que eso es lo que nos compete. O sea, buscar precisamente no dar ninguna arma a nadie para que David se pueda agarrar quien sea y buscamos en un momento ser un equipo que pueda jugar lo más perfecto posible para terminar con los once y jugar con esa actitud y determinación por ganar los encuentros desde el punto de vista deportivo. Gracias. Por acá, profe. Robert Maguer de Posta Deportes. Profe, evidentemente el equipo va a calificar, va a estar entre los primeros cuatro, pero han pasado ya una racha muy larga, 13 años de que usted no gana un título de liga. O sea, no pudiera considerar que esta sea la buena para poder ya terminar con esa racha muy larga de no ser campeón de liga en el fútbol mexicano desde el 2010, que no lo ha podido lograr. Y estar obviamente entre los técnicos más reconocidos como el Güero Cárdenas y obviamente abajo de Trelles y Tuca Ferretti, poder consagrar este gran torneo para también acabar con esa racha muy larga. Bueno, es el deseo de todos los técnicos. Es evidente que siempre el propósito y el objetivo que se busca en esta profesión es ser campeón. Entonces, la búsqueda está ahí, la lucha está permanente. Por eso buscamos en cada encuentro ir corrigiendo todos los detalles que se puedan estar generando, no quedarnos a lo mejor con algo que nos pueda afectar más, sino cómo corregimos todos los detalles y eso es lo que estamos en búsqueda. ¿Para qué? Pues para buscar el campeonato y obtener un título. No es específicamente para mí, es para todos. A final de cuentas, vamos involucrados en la directiva armada, un plantel con ese propósito. El cuerpo técnico quiere también y aspiramos todos los del cuerpo técnico a ser campeón. Y los jugadores, por supuesto, que quieren ser campeones. Entonces, creo que estamos combinados y coordinados y estamos bien enfocados en ese objetivo. Gracias. Gracias. ¿Cómo está, profe? Buenas tardes ya. Víctor Álvarez de ESPN Digital. Preguntarle, profe, por ahí el técnico Diego Coca manifestaba que sí son de utilidad los llamados partidos moleros de la selección mexicana. Por ahí usted manifestaba su preocupación y la afectación en la cuestión física de los jugadores y bueno, Tato confirmaba que evidentemente habían solicitado que no les llamaran a tantos jugadores a Rayados y terminaban por convocar a dos. La pregunta es qué tanto le preocupa este tipo de situaciones, que se hagan este tipo de partidos que a usted tal vez siente que le afecta un poco a Rayados y sobre todo si seguirá tratando de negociar, si así me lo permite llamarlo, la convocatoria de jugadores de Rayados. Bueno, yo creo que el respaldo en ese sentido hacia la selección siempre ha existido. Lo que sí es, y siempre se ha externado, que los partidos pueden sacársele mucho provecho sin afectar los intereses de los clubes. En esta ocasión, concretamente a nosotros, se les prestan dos jugadores, los cuales van a viajar directamente allá, pero jugaron ayer, supuestamente jugaron todo el tiempo. Entonces, afortunadamente no salieron lesionados y si en esa situación hay que ver cómo vienen, a ver, a lo mejor no juegan precisamente porque el periodo es muy corto, entonces ahí interviene lo que es la calendarización que tienen ellos. O sea, es lo que tiene que, en mi punto de vista es de qué manera se puede calendarizar algo en donde no se intervenga o se perjudique a los equipos. Esto es algo que se tiene que cuidar, la federación tiene que cuidar a eso. ¿Alguien más? Cerramos con Óscar Gallardo. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué tal, profesor? Buen día. Óscar Gallardo de ESPN. Es solamente preguntarle cómo enfrentar a un equipo como Mazatlán, que quizá no ha tenido un buen torneo, pero ante rivales como Cruz Azul o Tigres ha encontrado la manera de encontrar el triunfo, profesor. Gracias. Con toda la concentración y con toda la intensidad que debemos de hacer, no menospreciar nada, como hace rato estábamos comentando, tenemos que ser muy profesionales y convencidos en hacer nuestro mejor papel. O sea, no podemos estar manejando dosificación de un partido, sino tenemos que jugar, todos los partidos los tenemos que jugar al 100%, y las características son distintas por sus jugadores, por sus circunstancias climatológicas o ambientales, es lo único que va a cambiar. Pero yo creo que tenemos que ser muy respetuosos y para con nosotros mismos, muy profesionales, y buscar con decisión el encuentro con toda la seriedad. ¿Alguien más? Bueno, cerramos la conferencia de prensa con Víctor Busitich. Muchas gracias. Gracias. Buenas.